Miles de personas se sumaron al llamado de la Federación Alemana de Sindicatos, quienes exigen una intervención más decidida por parte del gobierno para poder afrontar la crisis económica. Estos trabajadores advierten que de no aplicarse un nuevo plan de estímulo económico, la democracia y la paz social sufrirá graves consecuencias. Alemania es uno de los países europeos más afectados por la crisis económica. Según datos de la oficina de estadística Eurostat, esta nación está sumida en la mayor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. En los últimos 12 meses el Producto Interno Bruto retrocedió 7%. Los sindicatos temen que el desplome del comercio internacional agrave la crisis y se traduzca en despidos masivos. Europa es el continente más afectado por la crisis económica. Solo durante el primer trimestre de este año su economía se contrajo 4,4%.